Carrera contra el tiempo. Los equipos de rescate de Juan Lien buscan desesperados a posibles sobrevivientes entre los escombros. Mientras continúan las réplicas, ya van 200 desde el potente sismo que golpeó Taiwán la medianoche del martes. Los rescatistas han trabajado cada noche desde entonces. La euforia se apodera de los bomberos cuando los habitantes de este edificio piden ayuda desde la ventana. Pero cada día que pasa disminuyen la probabilidad de encontrar a gente con vida. Un perro de salvamento parece haber captado signos de movimiento, pero no ha ladrado, con lo que no podemos estar seguros de si hay gente o no, pero no perderemos la esperanza. Los continuos temblores ponen en riesgo la vida de los rescatistas. Las autoridades temen que en cualquier momento los edificios dañados puedan derrumbarse del todo. Tenemos que derribar estos edificios ahora mismo. Hay que evitar que otro terremoto produzca daños irreversibles en las construcciones circundantes. El edificio debe ser demolido urgentemente. La maquinaria se ocupa de derribar las construcciones vacías. Mientras tanto, la cifra de muertos aumenta a medida que los bomberos desescombran. La isla de Taiwán es propensa a los sismos. Y la única posibilidad de evitar catástrofes aún peores pasa por mejorar las construcciones. Esa es la prioridad actual del gobierno. No.